¿Qué pasa si la sociedad puede creer? Es una noticia falsa destinada para engañar, tratar de engañar a la gente. Es muy antigua, yo la escuché por allá de los años 90, por el 92, 94, por primera vez. Me preguntaban en aquel entonces que si era cierto que iba a haber oscuridad. Ya hablaban en la Biblia, en la Biblia se menciona que cuando las plagas de Egipto, una de ellas fue de oscuridad, una oscuridad que solamente estaba en las casas de los egipcios, no así en las casas de los israelitas, porque ellos se habían pagado la cuenta de la luz, yo creo, o algo así. Entonces, aunque prendían fuego, no se veía nada, había una oscuridad total. Y entonces me dijo un amigo bien preocupado, ¿no? Sabes que es que va a haber tres días, en aquel entonces eran tres días de oscuridad, y creo que estaba marcado para el 92 o 94, no recuerdo muy bien. Y le dije, bueno, pero pues la oscuridad se combate con la luz, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, bueno, ya más o menos me platicaron, y eso tiene que ver con el esoterismo, tiene que ver con muchas cosas que no tienen mucho que ver con la ciencia. Ese bulo es así de antiguo, ¿no? Y lo han ido repitiendo más o menos en el mismo mes cada X cantidad de años. Ahorita la Internet ya tiene vida propia, entonces, en los años que vienen, en agosto, dentro de dos años, dentro de cuatro años, vamos a volver a ver esa misma noticia. ¿En qué se basa? Como todas estas noticias se basan en cosas parcialmente verdaderas, como el hecho de que vivimos en un planeta que gira alrededor de una estrella, la cual es parte de 100 mil millones de otras estrellas que giran alrededor del centro de la galaxia, conformando la galaxia. La galaxia de la Vía Láctea, que es a la cual pertenecemos, es una galaxia espiral que tiene forma de plato o forma de disco, y nosotros estamos viendo nuestra galaxia de perfil. Entonces, nosotros vemos una franja luminosa que es el canto, el costado del disco de la galaxia de la Vía Láctea, y en medio de ese disco hay también una franja de polvo, porque los brazos espirales están conformados de franjas de estrellas que son muy brillantes, e intercalados hay franjas de polvo, que es oscuro. Eso nos brinda un espectáculo maravilloso en las noches, en lugares con poca contaminación lumínica. O sea, nosotros vemos la franja de la galaxia de la Vía Láctea y en medio una franja oscura. Las culturas a lo largo de la historia se imaginaron muchas cosas. Algunos decían que era la cola de un zorrillo, porque efectivamente eso parece una franja blanca con una franja oscura a la mitad. Los griegos decían que era la leche de la diosa Hera, la cual había esparcido su leche, y por eso hasta el momento la llamamos la Vía Láctea. Algunas culturas en África le llaman el espinazo de la noche. Pensaban que era lo que sostenía el cielo. Y han habido cantidad de historias realmente encantadoras sobre esto. Algunos están aprovechando esto de que según estamos en el eclipse. ¿Qué es lo que pasa? El Sol está girando alrededor del centro de la galaxia, tarda veintitantos mil años, y entonces el resultado es que va balanceándose y va entrando y saliendo de la parte central. Efectivamente, desde hace algún tiempo estamos cerca, no exactamente, estamos cerca del punto intermedio en donde pasamos entre el centro de la galaxia y la nube de polvo más cercana, que está varios miles de años luz. Eso no es ni con mucho suficiente para generar oscuridad. ¿Qué es lo que va a generar? Un maravilloso espectáculo, y lo estamos viviendo desde hace veinte mil años. O sea, no va a ser ni mañana ni pasado, y desde luego que no va a provocar ningún tipo de oscuridad. Lo que sí les puedo decir es que hoy aproximadamente a las ocho de la noche vamos a presenciar un evento de oscuridad muy interesante, y se llama Noche Planetaria, y es el momento en el que el Sol se oculta, ¿verdad? Y lo presenciamos todos los días. ¿Cuál es la galaxia más cercana de la Vía Láctea? Tenemos varias. Si hablamos de la galaxia similar en tamaño y estructura, nos vamos a referir a la famosísima y bellísima y enorme galaxia de Andrómeda, que es una supergalaxia, igual que la nuestra, es de hecho un poco más grande, la cual se puede ver en la constelación de Andrómeda. En esta época, por ahí de las once, doce de la noche, está muy arriba en el cielo, y se puede observar. Es, de hecho, el objeto astronómico más lejano que se puede ver a simple vista, lo cual es maravilloso. O sea, pararte en un lugar oscuro y observar la silueta de la galaxia de Andrómeda y entender que es un objeto que está a dos millones de años luz de distancia, es decir, que cuando su luz empezó su viaje hacia nosotros, no había seres humanos en el planeta. Pero nuestros antepasados estaban evolucionando rápidamente hacia lo que somos ahora. En aquel entonces ya no había dinosaurios, pero todavía existían animales como los megaterios y existían los mamuts. Entonces, para darnos una idea de la cantidad de distancia que nos separa, tan grande que la luz siendo una energía tan rápida, tarda dos millones de años en llegar desde allá. Y esa es la galaxia, la supergalaxia más cercana. Hay otras más pequeñas, ¿no? Como por ejemplo el cúmulo, perdón, la gran nube de Magallanes, que es una galaxia satélite. De hecho, las dos nubes de Magallanes son galaxias satélites de nuestra Vía Láctea y hay muchas otras mediante rayos X y mediante observaciones espectrográficas. Se ha podido determinar que en este momento, bueno, hablamos de en los últimos 25 mil años, la galaxia de la Vía Láctea está absorbiendo una galaxia similar a la nube de Magallanes, pero que no está de este lado, de nuestro mismo lado de la galaxia, sino del otro lado. Por eso no se veía. Entonces, está siendo destrozada y está siendo absorbida por la gravedad tan grande de la Vía Láctea y todo esto nos llega en forma de rayos X. Entonces, mediante telescopios sensibles a este tipo de luz, lo hemos podido detectar. Bueno, los científicos de la NASA lo han podido detectar, lo cual es increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!